Seguimos con Rudy, nuestra bella modelo del día de hoy, ya previamente habíamos hablado sobre maquillajes y qué tendencias vamos a manejar, en este caso nos vamos a remitir al maquillaje de playa, el maquillaje de playa tiene que ser algo mucho más sobrio, más natural como lo vemos acá, previamente se preparó la piel de Rudy por Javier y él se encargó de mostrarnos cuál sería la tendencia que vamos a manejar, como ya les dije, en playa. Los maquillajes en playa tienen que ser maquillajes muy sobrios, naturales, no podemos ir recargadas, ya que en el caso de recargar un maquillaje se va a perder totalmente la naturalidad de la persona que se vaya, de la chica que se vaya a maquillar, llamemos novia, llamemos quinceañera o invitada a un evento. ¿Qué nos quedaría previo? Pues entonces mirar cómo manejaríamos el peinado para dicho evento. Tenemos que mirar que todo parte del tipo de protocolo, del tipo de evento al que estamos invitadas, cómo te quieres ver, qué quieres proyectar hacia los invitados, cómo te gustaría a ti verte peinada para el evento. O sea, son muchas cosas que van en base de acuerdo al tipo de vestuario, la hora, como lo decía anteriormente, y mirar qué queremos proyectar, lo repito, para que así tengamos una visión total del tipo de evento que vamos a hacer. En este caso, trabajaríamos algo de peinado muy sobrio, muy relajado. Podríamos trabajar un semi recogido para que sigamos viendo partes expuestas del cuerpo. En este caso, con Rudy estamos viendo parte de los hombros. Entonces, no queremos perder esa naturalidad en el peinado y el maquillaje, haríamos un semi recogido que nos va a mostrar todas las cualidades que tendríamos al momento de hacer un peinado. Aquí lo importante es tener ganchos y empezar a trabajar con ellos. Chicas, recordemos que previamente vamos a manejar el cabello, vamos a manejar ondas. Las ondas son importantísimas para darle al cabello cualquier tipo de forma que tú quieras. Ya estando las ondas, podemos jugar con el cabello como mejor se nos antoje, digámoslo así. Podemos crear cualquier diseño que tengamos en mente. En este caso, con Rudy empezamos a hacer un semi recogido al lado derecho. Cuando tenemos cabellos tinturados, es una mejor opción. En este caso, con Rudy vemos un balayage dorado que nos va a mostrar aún más el diseño del peinado. Las fortalezas de los cabellos claros, digámoslo así, son estas mismas que nos van a mostrar siempre el diseño del peinado. Recordemos que para este tipo de peinado no vamos a hacer moñas elaboradas, no vamos a hacer moñas altas y nada que implique que vayas cargada de laca para verte siempre natural. Y como lo dice nuestro eslogan, ve ya al instante. Tenemos que mirar también qué tipos de accesorios vamos a usar, aretes, si el vestido lo amerita un collar, pulseras. Algo básico y relacionado al tema. Giramos nuevamente hacia acá. Aquí podemos dejar algo muy suelto, que no se nos vea como les decía apretado y que por el contrario se nos vea muy relajado y sofisticado. Y aquí lo podemos ver, algo concerniente para un peinado y maquillaje acorde a un día de playa o a una recepción en la playa. Gracias. Y como vimos, muchachos, muchachas, estas son las recomendaciones básicas que damos para un buen peinado, un buen maquillaje en la playa o tierra caliente. No queda más que despedirnos. Todas nuestras redes sociales aparecen al final. Ahí nos pueden contactar. Y recuerden, estamos para atenderlos. Un gusto. Adiós.